Mi nombre es Paulina Yasmín Escobar Martínez, tengo 17 años y con Algarabía represento a la empresa pública de turismo de Bolívar y Diario Regional Los Andes. Me gusta mucho el baloncesto y me gusta escuchar cualquier tipo de música. Mi hobby favorito es ver videos de motos, leer libros y por supuesto jugar baloncesto. La primaria la cursé en el Colegio Santa Mariana de Jesús y actualmente me encuentro en el Colegio Verbo Divino. Tengo dos cachorros, uno que se llama Paco y el otro que se llama Puchi. A ellos les damos de comer todos los días, les sacamos a pasear, son muy alegres, juguetones y con ellos toca estar todo el tiempo jugando. Les bañamos con mis hermanos y yo nos tornamos siempre. Mis padres me han apoyado siempre en todo, en cualquier momento, situación, a pesar de todo. Yo estoy muy agradecida de tener los padres que tengo. Mi mayor reto en estos momentos es acabar mi secundaria. Pues no he tenido un reto tan grande que se diga, pero con esfuerzo y trabajo lo voy a alcanzar. A mí me gustaría ser piloto de aviones de combate en la FAE. Me gusta mucho la alegría, las personas, la música, el color. Todo es muy bonito en carnaval. La labor de toda reina, que es muy especial, trabajar con los sectores vulnerables y ver la sonrisa que le sacas a una persona cuando le ayudas. Incentivar a las personas a que rescaten nuestras tradiciones, que sigan aprendiendo más coplas y que respetemos nuestras fiestas. El trabajo de una reina es arduamente. Por eso yo voy a trabajar con campañas en sectores vulnerables, como son los niños, personas adultas, mujeres embarazadas, que están solos en este mundo y necesitan del apoyo. También incentivaría nuestro turismo, ya que nuestro carnaval y nuestra ciudad de las siete colinas tiene que ser conocida por toda una población. A la papaya madurita se le sacan las pepitas, a la guarandeña bonita se le besen la boquita. Qué bonito es carnaval. Yo les invito que seamos unidos a que en esta fiesta nos reunamos tanto propios y extraños. Que disfrutemos de estas fiestas con gran alegría y respeto. Porque en esta fiesta todos los que disfrutemos somos ya guarandeños de corazón.